La chica del tránsito, hablamos de Cari Vázquez. Cari, ¿cómo va? Bienvenida a la mañana del 4. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien por suerte y contentos de escucharte. Bueno, hablamos sobre la importancia del cinturón de seguridad. Algo que por ahí es medio trillado, obvio, pero es importante remarcarlo. Sí, por supuesto, sobre todo atrás, ¿no? Que es algo que a medida que fue pasando el tiempo hemos ido evolucionando de alguna manera en relación a utilizarlo adelante. Los que más lo utilizan son los conductores, en segundo lugar los acompañantes, pero los que viajan atrás ya ahí cuesta un poco más. Entonces suele ser menos común todavía, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones y tomamos algún transporte turístico, ¿no? No sé, de hacer un traslado de un aeropuerto a otro o a un hotel o a donde sea, que siempre tenemos estas camionetas con varios asientos, donde la gente, en principio, nuestra sociedad tiende a tener casi vergüenza, ¿no? El que tiene conciencia de usarlo tiene vergüenza después de pedirlo, de decir, che, hay cinturón acá, que, ¿dónde está? Bueno, no se suele ni pedir. Y bueno, después las consecuencias son terribles, ¿no? Más que nada en ese tipo de vehículos. En este contexto, Cari, pensando obviamente en lo que son los chicos, ¿a partir de qué edad es lo correcto? ¿Que se siente casualmente en el asiento trasero o que siga utilizando la silla que sabemos tiene otro método de protección? Pensando obviamente en lo que es el agarre del cinturón. Sí, si bien la normativa nacional, después, bueno, cada provincia adhiere o no en estos aspectos o pone normativas específicas, se habla de 12 años. Lo cierto es que, si yo tengo que dar mi opinión en la materia, yo diría que cuanto más grandes sean, mejor. De hecho, si podés no ir adelante, mejor todavía, porque lo cierto es que al estar tan cerca de lo que es el parabrisas, estamos mucho más expuestos a cualquier tipo de colisión, pero sobre todo a la más común, que es los cruces, ¿no? Los impactos en cruces. Después, por otro lado, existe siempre la duda de, bueno, pero la silla supuestamente debería utilizarse hasta los 12 años, ¿no? Que se habla del último desarrollo óseo, del corazón. Bueno, hay un montón de temas ahí interesantes de qué hablar, pero creo que está relacionado con esto, ¿no? Con que cuanto más grande es el cuerpo, mayor resistencia, digamos, va a tener a los impactos. Pero, aún así, lo ideal sería que siempre estemos atrás y no viajar adelante. Cuanto más lo puedan estirar los papás de niños o de preadolescentes, mejor. Bueno, también tenemos el airbag, ¿no? Que no es menor ese tema. Sí, y seguramente lo vamos a hablar en otro contexto, porque sobre el cinturón uno tiene un montón de preguntas. Decías, la vergüenza de decir, che, necesito el cinturón o lo quiero utilizar. Puede pasar, Kari, y rápidamente pienso, vos nombrabas alguna traffic, pero yo te sumo el tema del taxi, ir sentado atrás en un taxi, que es lo habitual, en un Uber, póngale el nombre que quiera, pero también en un colectivo de larga distancia, que es algo que utilizan muchas personas, sobre todo en el periodo vacacional, y que no lo aplicamos. Sí, por supuesto, siempre el primer motivo por el cual no se usa es la falta de conocimiento barra conciencia, ¿no? Ok. Y aquellos que tienen conciencia, más que nada porque yo tengo como el ojo súper entrenado para buscar esas cosas y viajo en todo tipo de transporte, y siempre estoy mirando, ¿no? Y digo, bueno, a veces hay transportes que sí tienen los cinturones. Uruguay, por ejemplo, que estamos acá nomás, tiene cinturones inerciales y de tres puntos, es decir, el que va, el que viene desde arriba hacia abajo, en los micros de larga distancia, y la verdad es que la gente no lo utiliza. Entonces uno dice, cuando no las tenemos, decimos que no las tenemos, y cuando las tenemos no las usamos. Bueno, ahí me parece que va mucho la conciencia de que nos está faltando. Por otro lado, creo que es interesantísimo esto de aprovechar cuando tenemos chicos, chicos, que si les enseñamos a esas personitas desde chicos, ya es una costumbre, y después suben un taxi o suben otro medio de transporte que no es el habitual, y lo primero que hacen es buscar el cinturón. Entonces ahí ya hay un conocimiento arraigado a la conciencia, ¿no? Pero ya de esas cosas que uno aprende y después es como andar en bicicleta, uno no se olvida. Y no quiero generar discordia con lo que voy a preguntar, Cari, pero en los colectivos interurbanos, porque es una pregunta que, por ejemplo, nos acaba de llegar al WhatsApp de las noticias, que es una línea que le contamos a la gente y la tenemos siempre abierta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿En los colectivos urbanos si es obligatorio? ¿O qué hay que hacer en los colectivos interurbanos? Porque habitualmente uno se sube y no tiene el cinturón. Y también puede pasar esto del rebote, del impacto y del salir despedido. Sí, bueno, como siempre vamos a tratar de apuntar a lo que sí tenemos. Sí, por supuesto, es de sabido conocimiento que debería estar. Buscar el hecho de que no esté es un tema grave para alguien que se accidenta. Buscar siempre los asientos traseros que delante tienen otro asiento. No ir en el primer asiento, porque eso hace que directamente terminemos en el parabrisas o por lo menos en la escalera de subida del transporte. En el caso de los niños, tratar de llevarlos siempre mirando hacia atrás en relación al sentido de circulación, mirando hacia atrás. Porque lo que más hace el vehículo todo el tiempo es frenar, más tratándose de un transporte que paren paradas, etcétera, etcétera. Y esas frenadas no suelen ser suaves, suelen ser bruscas. Entonces no hay forma de agarrarse. Cuando estamos en el asiento mirando, digamos, en el sentido de circulación y adelante no tenemos otro asiento o tenemos un asiento enfrentado, ese espacio que se genera es enorme y no hay nada con qué agarrarse. Uno dice, bueno, frena y pongo las manos, sí, si hay algo adelante. Si no, no hay cómo agarrarse. Entonces sí, siempre tratar de estar cercano a algún agarre, ¿no? Los laterales o, bueno, si se está parado también los superiores. Pero sí, deberíamos tener en todos los medios de transporte. Pero bueno, reitero, a veces los tenemos y no los usamos. Totalmente. La última pregunta, Kari, porque también es algo habitual. Y la gran mayoría de las preguntas tienen que ver con las malas prácticas. O porque uno lo hizo en algún momento o porque lo ve. Aquel que va con un niño y tiene el niño en la falda y pone el cinturón por encima a modo de protección, ¿sirve de algo? Sabemos que es un error, pero... Sí, 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 sí. A ver, a ver. Si hablamos de velocidades muy altas, el daño que podemos generarle al niño es terrible, letal, mortal, diría. O sea que no, no deberíamos. Si hablamos de velocidades bajas, y lo cierto es que ese cinturón está preparado para un cuerpo, está preparado para tener una resistencia determinada. Cuando yo estoy alterando el sistema, estoy poniendo dos cuerpos, estoy haciendo algo extraño, y bueno, el sistema nunca va a cumplir la misma función. Cuando se trata de chicos con más razón, creo que no tenemos que improvisar. Tenemos que hacerlo todo lo que esté a nuestro alcance. y si no sabemos, bueno, preguntar, buscar, hay miles de fuentes buenas donde buscar la información y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero porque lo que estamos llevando es a nuestros niños. No tendría que haber ni dudas, ¿no? De por lo menos buscar. Después, bueno, lo que se sabe, se sabe, y lo que no, habrá que buscarlo. Pero me parece que con los niños hay que tener mayor cuidado todavía. Cari, son 4.545, ¿cómo hacemos para que suba ese número? ¿A dónde hay que seguir? Tranquilo, tranquilo. La chica del tránsito, estamos trabajando mucho ahora con otros colegas en todo lo que es miedos a la conducción, que es una nueva patología que está apareciendo en esta época. A veces porque viene de fondo con otros miedos que cada mortal tenemos. Pero también hay cosas muy nuevas porque la sociedad, el tránsito está cada vez más violento y, bueno, me parece que es un tema a trabajar. Así que estamos trabajando mucho con eso, con los miedos en la conducción y siempre en el mismo lugar, la chica de tránsito, ahí los espero. Despacio y con ritmo bueno, decía un cantante. Por suerte, nosotros no tenemos miedo a conducir acá en la mañana del 4 porque te tenemos a vos. Gracias, Cari, serás tu próximo contacto. Qué lindo. Gracias, un abrazo. Chao, chao.